Con el reflejo de cansancio y con la mente puesta en el siguiente torneo, el entrenador de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas, expresó su sentir con el torneo, donde fueron eliminados. Al cuestionarlo sobre qué jugadores están en planes para la siguiente temporada, dijo que entregará un reporte y tendrán que notificar de inmediato a los jugadores que no permanecerán. Nosotros en cuatro torneos hemos calificado en tres, dentro de esos cuatro torneos atravesaron algunos torneos de copa, ya jugamos una final de copa, entonces el paso por aquí no ha sido en vano, hemos llamado la atención, hemos hecho ruido, es obvio que uno siempre trabaja para conseguir las mejores cosas, pero como ustedes bien lo dicen, falta un año donde nuestra elección de lo que vamos a hacer tiene que ser sin margen de error. Tenemos que preparar un equipo que sí nos permita conseguir lo que todos los equipos buscan conseguir en esta división, que es el ascenso. Ahorita lo que resta, bueno, de mi parte es presentar un informe, reunirme con la directiva, ver qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y a partir de ahí podemos pensar en cuáles van a ser las opciones para el equipo. Por último, mencionó que para la siguiente temporada los aficionados pueden esperar un equipo luchador, van a tratar de ganarlo todo para ascender. Pues primero un estadio nuevo, ¿no? Parece, parece. Y después, bueno, con la misma intención que nosotros siempre hemos arrancado los torneos, de presentar un equipo que nos permita pelear por cosas importantes, entonces por eso va a ser muy interesante aprovechar este tiempo, hacer un análisis bien, a conciencia de lo que necesitamos, tener una excelente elección de la gente que va a venir, porque también esta parte no se logra, billetazos, o sea, yo estoy convencido de esa parte, yo soy un convencido del trabajo, hay que elegir bien a la gente que venga y se sume a esa parte de trabajar, de que su mismo talento nos permita conseguir cosas, y bueno, ya la directiva tendrá que hacer un esfuerzo en ver en qué jugador se invierte más o se invierte menos para fortalecer el equipo. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, para MBM Deportes, Jair Toledo. Gracias. 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 Gracias.